Celebramos hoy la memoria de la bienaventurada Virgen María del Rosario. En este día pedimos la ayuda de la Santa Madre de Dios por medio del Rosario, meditando los misterios de Cristo bajo la guía de aquella que estuvo especialmente unida a la encarnación, pasión y resurrección del Hijo de Dios. Pero hoy tenemos también una particular intención. En medio de las crecientes tensiones en el polvorín de Oriente Medio, en medio de las bombas y misiles que siguen cayendo sobre la martirizada Ucrania, en medio de los muchos pequeños y grandes conflictos que laceran y matan de hambre a los pueblos africanos, mientras en definitiva los vientos de la guerra y los fuegos de la violencia siguen asolando pueblos y naciones enteras, el Papa Francisco ha llamado a las armas de la Iglesia, el ayuno y la oración, a millones de creyentes del mundo para implorar a Dios el don de la paz en un mundo hoy al borde del abismo. Hoy el Papa, por tanto, ha convocado una jornada de oración y ayuno por la paz en el mundo este 7 de octubre, primer aniversario de la masacre perpetrada por Hamás en Israel, que ha marcado un recrudecimiento de la violencia de la que se es testigo en Tierra Santa desde hace un año. Junto a la Madre del Rosario vamos a pedir especialmente que ella interceda por la paz en el mundo en esta celebración eucarística. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Galatas Hermanos, me maravilla que hayáis abandonado tan pronto al que os llamó por la gracia de Cristo y os hayáis pasado a otro Evangelio. No es que haya otro Evangelio, lo que pasa es que algunos os están turbando y quieren deformar el Evangelio de Cristo. Pues bien, aunque nosotros mismos o un ángel del cielo os predicara un Evangelio distinto del que yo os he predicado, sea anatema. Lo he dicho y lo repito. Si alguien os anuncia un Evangelio diferente del que recibisteis, sea anatema. Cuando digo esto, busco la aprobación de los hombres o la de Dios, o trato de agradar a los hombres. Si siguiera todavía agradando a los hombres, no sería siervo de Cristo. Os hago saber, hermanos, que el Evangelio anunciado por mí no es de origen humano, pues yo no lo he recibido ni aprendido de ningún hombre, sino por revelación de Jesucristo. Palabra de Dios. Alabamos, Señor. El Señor recuerda siempre su alianza. El Señor recuerda siempre su alianza. Doy gracias al Señor de todo corazón, en compañía de los rectos en la Asamblea. Grandes son las obras del Señor, dignas de estudio para los que las aman. El Señor recuerda siempre su alianza. Justicia y verdad son las obras de sus manos. Todos sus preceptos merecen confianza. Son estables para siempre jamás. Se han de cumplir con verdad y rectitud. El Señor recuerda siempre su alianza. Justicia y verdad son las obras de sus manos. Todos sus preceptos merecen confianza. Son estables para siempre jamás. Se han de cumplir con verdad y rectitud. El Señor recuerda siempre su alianza. Envió la redención a su pueblo. Ratificó para siempre su alianza. Su nombre es sagrado y temible. La alabanza del Señor dura por siempre. El Señor recuerda siempre su alianza. Aleluya, aleluya, aleluya. Os doy un mandamiento nuevo, dice el Señor. Que os améis unos a otros como yo os he amado. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, se levantó un maestro de la ley y preguntó a Jesús para ponerlo a prueba. Maestro, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Qué lees en ella? Él respondió, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu fuerza y con toda tu mente. Y a tu prójimo como a ti mismo. Él le dijo, has respondido correctamente. Haz esto y tendrás la vida. Pero el maestro de la ley, queriendo justificarse, dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Respondió Jesús diciendo, Un hombre bajaba de Jerusalén a Jericó, cayó en manos de unos bandidos que lo desnudaron, lo molieron a palos y se marcharon, dejándolo medio muerto. Por casualidad, un sacerdote bajaba por aquel camino y al verlo, dio un rodeo y pasó de largo. Y lo mismo hizo un levita que llegó a aquel sitio. Al verlo, dio un rodeo y pasó de largo. Pero un samaritano que iba de viaje, llegó a donde estaba él y al verlo se compadeció. Y acercándose, le vendó las heridas, echándoles aceite y vino. Y montándolo en su propia cabalgadura, lo llevó a una posada y lo cuidó. Al día siguiente, sacando dos denarios, se los dio al posadero y le dijo, Cuida de él, y lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando vuelva. ¿Cuál de estos tres te parece que ha sido prójimo del que cayó en manos de los bandidos? Él dijo, el que practicó la misericordia con él. Jesús le dijo, anda y haz tú lo mismo. Palabra del Señor. A lo largo de estas semanas vamos a ir leyendo en la primera lectura la carta de San Pablo a los Gálatas. Y hoy comenzamos con este fragmento en el que San Pablo, de una manera fuerte, de una manera casi violenta, muy contrariado, muy enfadado, se pone ante una situación que, aunque pueda sonar lejana, también puede ser actuar y lejana. Es de aquellos que tergiversan el Evangelio o cambian el Evangelio. Se pone violento contra aquellos que han predicado otro Evangelio distinto al de Jesucristo. Este es un problema de ayer, pero es un problema de siempre. Surge cada vez que nuestra predicación o nuestro criterio, nuestro punto de vista, nace más de nuestra particular manera de entender a Dios o de vivir la fe, o de una mera proyección psicológica que realmente de las fuentes comunes de la revelación de Dios. Por eso nosotros siempre tenemos que tener ese trípode indispensable de la Escritura, de la tradición y el magisterio, que son los que nos dan la garantía del verdadero Evangelio de Jesucristo. A menudo, lo que consideramos evangélico puede ser que no sea más que un fruto de nuestra necesidad de imponernos a otros, de ser aceptados o de imponer nuestras ideas, o quizá de justificar nuestra falta de tensión y de intensidad de vida cristiana. Por eso, el Evangelio tiene un tono exigente, pero al mismo tiempo es profundamente liberador. Jesús se podía ver impuesto, podía ver de alguna manera impuesto el Evangelio a los demás por medio de la fuerza. Yo soy el Salvador y esto es lo que tenéis que creer. Y sin embargo, el Evangelio nos muestra que Jesús se comporta de un modo mucho más pedagógico, mucho más inductivo. Lo hace precisamente a través de preguntas. ¿Qué os parece? ¿A qué se comparará el reino de los cielos en otras ocasiones? Jesús tiene toda esa fuerza y hoy lo comprobamos en el Evangelio. Más que imposición, más que una exhortación o una especie de orden que da, lo que hace es enseñar esta parábola del buen samaritano y su enseñanza por medio de la seducción. El buen samaritano puede que nos fijemos en muchos detalles o nos podamos identificar con algunos de los personajes. Lo hemos hecho en algunas ocasiones. El maestro de la ley y el sacerdote que dan un rodeo y pasan, por lo tanto, nuestra indiferencia. O el propio buen samaritano, que es aquel que practica la misericordia y aunque no fuera del pueblo judío, es aquel que verdaderamente entiende quién es el verdadero prójimo. O el propio posadero, que es aquel que queda encargado de cuidar al malherido. Por eso, tiene una serie de visiones, vinculaciones, perspectivas, también importantes con las cuales nos podemos identificar. Pero hoy me quiero fijar precisamente en las preguntas que hace Jesús al maestro de la ley. No para ponerle en evidencia, sino para que llegue precisamente a la verdad. Y le dice qué está escrito en la ley, qué lees en ella, para que sea él mismo el que se dé cuenta. ¿Cuál de estos tres te parece que se portó como prójimo del que cayó en manos de los bandidos? Y finalmente le da dos recomendaciones, muy breves, muy concisas, pero muy directas. Haz esto y tendrás la vida. Anda y haz tú lo mismo. Jesús lo hace para conectar con lo mejor de este hombre, para abrirle un horizonte más amplio, para hacerle ver la buena noticia con la cual tendrá vida. ¿Qué? ¿De qué manera tan distinta sonaría el Evangelio en nosotros si surgiese de este modo y no como un arma arrojadiza al servicio de muchos intereses, por nobles que parezcan, sino como un verdadero instrumento de curación, de liberación, de sanación del hermano que es más frágil, más vulnerable y que está siempre o que puede estar abandonado al borde del camino? Hoy recordamos de una manera especial y esta intercesión que hacemos por medio de la Virgen del Rosario a todas esas personas que sufren una situación de violencia y de guerra. Y me quiero detener sencillamente en este misterio del Rosario, tan popular, pero al mismo tiempo tan profundo. Es un gesto y una oración de sencillez y densidad. Parece muy sencillo el repetir las oraciones, pero al mismo tiempo comporta una gran densidad. Es una oración vocal, pero al mismo tiempo es una oración de contemplación del misterio cristiano, del compendio de todo el Evangelio. Una oración mariana con la inmensa profundidad cristológica. Con ella recordamos a Cristo a través de María, no simplemente como una rememoración del pasado, sino como una actualización de lo que Cristo, del acontecimiento de Cristo. Comprendemos a Cristo desde María, profundizamos en su misterio, nos configuramos con Cristo como María. Aprendemos también desde la contemplación de los misterios de luz, de dolor, de gozo y de gloria, a comportarnos, a ser más, a parecernos más a Jesús. Rogamos a Cristo por María. Elevamos las oraciones a Jesús y al Padre por medio de María, que es la mejor intercesora. Y finalmente, anunciamos a Cristo con María. Porque a través del Rosario también podemos ser buenos testigos de la fe en Cristo en medio de nuestro mundo, que necesita tanto de la dimensión espiritual, que necesita tanto también del testimonio de personas que, orando, se preocupen solidariamente de los demás. Al rezar hoy el Santo Rosario, repasemos también nuestros propios misterios de gozo, todas las cosas buenas por las cuales tendremos que dar gracias, todos los misterios de luz, todos esos misterios de vida cotidiana, que al mismo tiempo se convierten siendo ordinarios en momentos extraordinarios, y los misterios de dolor, también esas situaciones de cruz, de sufrimiento, de adversidad, de sinsentido, que pasamos para finalmente dar los sentido a través de los misterios de gloria. Repasemos todos esos misterios propios de nuestra vida y presentémoslos como ofrenda agradable a Dios por medio de Santa María del Rosario. Y así sea.